Música 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 dos palabras, mi pobre corazón, arrancame la vida, te encabarrame la fe, desde que te marchaste, han sido solo penas, ligado a tu recuerda, como por mi cadena, voy de cantina en cantina, vaciando las botellas, al por ello, al por ello, al por ello, al por ello, al